Está aquí. ¿Cirano? Cirano. Cirano. Un placer, Cirano de Bergerac. Sois deforme. Deforme. Mi querido amigo. Me enojaría con vos si murierais. Mi único fin en esta vida es amar a Roxanne. ¿Lo sabe ella? El mundo no aceptará que alguien como yo esté con una mujer alta y bella. No tenemos dinero. Casarte bien es tu única opción. No quiero que me rescaten. No necesito socorro. El amor no significa nada para ti. Los niños necesitan amor. Los adultos, dinero. He de hacer una confesión. ¿A mí? Estoy enamorada. Quizá él sienta lo mismo. Pero yo nunca he hablado con él. ¿De vuestro amor? De nada. Se trata de Cristian. Cristian Neville. Acaba de incorporarse a vuestro regimiento. Sed su amigo. Puede que no me caiga bien. Una mujer como Roxanne quiere ingenio. Yo no sé hablar de amor. Yo soy poeta. Pondré mis palabras en tus labios. Yo haré que seas romántico. Y tú harás que yo sea apuesto. ¡Me ama! Mi amor por vos es tan poderoso. Mi amor por vos es tan poderoso. Que tiene la fuerza de Hércules. Que tiene la fuerza de... Hércules. Hércules. No se te ocurre algo mejor. Habladme. Como lo hacéis en vuestras cartas. Sois una bella flor. Yo no soy una flor. Necesito más. Estás enamorado de ella. Ni si no es amarla en la distancia. Ella debe decidir nuestro destino. Debe poder elegir.